Clínica en la Mira. En la noche de ayer, un importante operativo del que participó personal municipal y también de policía, se presentó en la clínica local ubicada en 2916. Tiene que ver con el hallazgo en las afueras, en algunas bolsas de residuos patológicos. Clara Zunino, subsecretaria de Control Urbano, habló del tema. Comerciantes siguen preocupados. El presidente de la Cámara Económica, Juan Carlos Cardinale, fue uno de los que representó a los comerciantes en una reunión que mantuvieron con concejales de diferentes partidos políticos. Esto tiene que ver con, bueno, divergencias que se están dando en torno a la tasa de seguridad e higiene. Beto, crítica y fundamento. El intendente municipal, de cara a la sesión del próximo lunes en el Consejo Deliberante, decidió vetar dos ordenanzas. Una tiene que ver con construcciones de valera para un jardín en Altamira, la otra para una entrega de dinero para la iglesia de San Patricio y el mejoramiento de un órgano. Desde la oposición hubo críticas. Sin embargo, el propio intendente municipal habló con Cablevisión Noticias para dar los fundamentos y dejó en claro que las obras se van a concretar. Otra muerte en el tránsito. Eduardo Ojeda, de tan solo 36 años de vida, falleció ayer estando hospitalizado en el hospital local. El mismo había protagonizado un accidente cuando chocaron dos motos el pasado día 13 de julio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!